Hola, soy Jimena y voy a seguir hablando de las ardillas. Tiene un olfato muy grande. Entre sus piernas tienen la piel blanca y súper suave. La cola la tienen grande que se pueden equilibrarse. Y los ojos pueden mirar adelante o atrás, aunque no muevan la cabeza. Se las comen serpientes, coyotes, halcones y búhos.